Suscríbete al canal, que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas, te he dicho Ya está aquí chicos, la nueva actualización Nueva actualización aquí en Card dealership tycoon Que bien me trata este juego, siempre siempre me da 4.500 pavos cada vez que entro al juego Que para chavales Como lo llevamos, estamos aquí chicos en Card dealership tycoon, porque tenemos chavales Códiguete nuevo, un codiguete que no hemos Canjeado todavía al canal, y que nos va a dar 70.000 pavos en el juego, ni más ni menos Chavales, además de este último código En este vídeo vais a encontrar el resto de códigos que hay Activos en el juego, vamos a comprobar los que funcionan Y los que no, para que este vídeo sea totalmente Completito, completito Oye, este fuego, esto que es Desbloquear, ah, ah, misiones para Desbloquear este cochazo Tenemos que conducir 150 Millas, y tenemos que Conseguir 5 estrellas De 10 customers Los customers son los que te vienen por aquí No, claro, claro, no tengo coches yo para venderle No te puedo vender coches No tengo coches para vender, a ver ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Quiere un color amarillo? O entre 146.000 Amarillo, verde Amarillo, verde Es que no tengo, es que no tengo mucho coche La verdad Me tengo que empezar a comprar coche Mira, este es verde Pero no, lo quiere más caro No tengo, no tengo el coche que tú quieres No, no tengo coche para vender Vaya, vaya, si es que tengo Si es que tengo negocio Tengo negocio Aquí para más que para los códigos Vamos chavales, vamos Vamos a poner ese último código Para canjear los códigos de este juego Tenemos que darle aquí a nuestra Ruedecita favorita Y aquí en la parte de abajo Lo tenemos que poner los códigos del juego El último código que ha sido publicado Es este Challenge ¿Vale? Que es el último código que ha sido publicado Código que nos va a dar 70.000 pavos ¿Vale? Vamos a canjear los chicos Le damos aquí al más 70.000 pavos para nosotros Y ahora voy a decir el resto de códigos ¿Vale? El siguiente código es este Customers ¿Vale? Que también es un código que nos va a dar dinero en el juego ¿Vale? Me creo que me están atropellando Me van a secuestrar Customers Vamos a darle Bueno, este a mí no me da nada Porque lo tengo en el acajeado Me cago en 10 Que me están secuestrando ¡Me está secuestrando el Darlpro! Bueno, me imagino que podré decir Los códigos por aquí también Aquí subí en el coche Ah, que me voy a subir aquí por aquí encima Venga Vete, darte una vuelta Darlpro Que me escurro Que me escurro Que me estoy escurriendo Bueno, venga Me siento, me siento aquí contigo ¿Vale? Vamos al lío, chavales El siguiente código es este Season 5 Vale, que también nos va a dar dinero en el juego También tenemos este 5thbday Con la B en mayúscula También, chavales Codigazo del copón de bueno El siguiente código es este Upgrades Vale, este código también nos da dinero en el juego Continuamos con este FoxT250K Subs Con la F y la S en mayúscula Este código no nos va a dar dinero ¿Vale? Este código nos va a dar un coche gratis en el juego Sigue funcionando El siguiente es este CriminalBan Con la C y la V en mayúscula Vale, imagino que este código seguirá funcionando todavía Sí También tenemos este FoxT Vale, estos son los dos últimos códigos Que siempre están en todos los vídeos FoxT Y este Tetsingray Vale, que también es un código que Que nos da cositas Por ejemplo, cuando un código está caducado Por ejemplo, este OMLG Mx Está caducado Nos pondría esto, ¿vale? Nos pondría código erróneo Y ya está, chavales Si te gusta mucho Cardinals y Tycoon Píganle un like al vídeo Suscríbete Activa la campana Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós